A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Pon el video completo. Tú puedes poner el video. Miren, el presidente ayer dejó inaugurado los trabajos de los apartamentos de Barrio Azul, por unos 325 millones de pesos, este proyecto. Además, inauguró las obras eléctricas de Norte por unos 40 millones de pesos, duplicó las tarjetas Súperate, unas 4.000 personas se le entregaron las tarjetas Súperate, supervisó los trabajos de la cañada grande, a lo mejor Olmedo Cava le dijo que necesitaba más presupuesto para la cañada grande, y el presidente le dijo, ponme el video, ponme el video. Ponme el video de Olmedo. Olmedo, mira, Olmedo está diciendo, mira, Luis, tú quieres que se usaste el mediodía. Pero hay que buscar mínimo 100 millones de pesos más. Pero ¿cómo va a ser Olmedo? ¿Cómo se va a ser? ¿Cómo tú estás loco? Y la gobernadora, bueno. La gobernadora ni habló. No, la gobernadora hizo, yo creo que sí. Pero supervisó los trabajos de la cañada grande, además la fortaleza que se va a mover donde estaba Inéspre, también inauguró dos oficinas de Banreserva en Cenoví y en Supermercado Porvenir, hizo varias visitas, también unos 325 millones serán ejecutados en un presidencial de apoyo y desarrollo provincial que beneficiará a unas 50 familias que viven en condiciones de riesgo. Me imagino que ahí está incluida la señora que se le llevó, se le fue la hoja de zinc cuando el helicóptero iba a aterrizar, el helicóptero presidencial. Sí, mira ahí la... Ey, tú ves, hoy es lunes, tipo, ten esto. ¿Cómo que hoy es lunes? Miren, señores, ya la señora quiere que le hagan las casas por eso. Pues una hoja de zinc se le fue. ¿Eh? ¿Cuánto? Y cuando vino a ver no fue por eso, fue otro ventarrón que pasó por ahí, pero se lo echaron al helicóptero. Pero ¿dónde fue que aterrizó el helicóptero? En Aguayo. En Aguayo. Recuerda que él ahí tenía la actividad desde el norte. Esa la señora, vamos a escuchar a la señora. ¿Pero cómo así él? Cuando yo sentí esa vibración grande, yo estoy con el niño ahí, entonces yo estuve que salir sufriendo porque me lo ocupó, fue completo, ese fin, ese helicóptero suyo, el presidente, así no. Entonces, ¿qué llamado tú le haces en estos momentos del presidente? Que me mandan mis hijos que me hagan una casa, porque eso yo lo necesito, que es una mujer pobre con cuatro niños ahí, recién parida. ¿Dónde fue eso entonces? Resuelvan sus signos que le hagan a su casa, porque así ella no puede. Yo le voy a comprar la hojecita, a nombre del presidente. Señores, miren, aquí por favor, ustedes me lo están cogiendo a mí a relajo. Roberto trajo nombramiento de él, de Papi Juan, de Blas, de Videl, él trajo, ustedes me lo están cogiendo a relajo a mí. Del tuyo, del tuyo, no, es verdad. Yo lo tengo el mío. El tuyo no lo trajo porque ya tú estás nombrado, tú estás cobrando desde 2020. Pero no hay problema, yo lo tengo, pero yo lo tengo, yo lo tengo. Tú ve, yo lo tengo, pero lo mío no es un secreto, es un secreto a vos. De momento, de momento. ¿De dónde? Videl, yo no, yo no, mi amor. No, dígale que no. Roberto se lo trajo, ustedes a mí no me están creyendo. Roberto se lo trajo. Vamos a abrir la línea, vamos a abrir la línea 809-725-0505. Atención la gente de la provincia de Duarte, la gente de San Francisco de Macorís. ¿Qué le pareció la visita del presidente de la República, Luis Abinader? ¿Positiva o negativa? Vamos a abrir las líneas, 809-725-0505. Se anunciaron muchas inversiones y millones. ¿Qué le pareció la visita? Vamos a escuchar al presidente, Luis Abinader. ...del río Jaya, haciendo del barrio Desmulgando, también parte del barrio Azul. Esta cañada aquí es un saneamiento fundamental, que son de 5 kilómetros, que lo terminaremos para finales del año que viene. Y bueno, la terminación, una obra importantísima, la circunvalación, que está en proceso ya en trabajo. Hemos hecho todos los pagos a las expropiaciones. Y también el hospital, que es un hospital regional, que va a atender también todo el año. ¿En qué tiempo van a terminar el hospital de aquí, San Francisco de Macorís? Sí, señor presidente. Gracias, Luis Abinader. Está en proceso de terminarse para el final del año de la primera etapa, la final de este año y la segunda final del próximo. Gracias. Bueno, vamos a abrir las líneas, 809-725-0505, nuestra vía de comunicación. Yo sí sé quién va a inaugurar ese... ¡Estamos llamaditas! Vamos a ver, aquí tenemos... Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Pero, Beto Neri. Sí. Pero, Beto Neri. Sí. Yo te estoy mirando, yo te conozco y tú a mí. Pero mira, mejor de ahí se daña. ¿Fue buena la visita? Fue un pasado muy bueno. Ningún gobierno hubiera hecho eso. Ponerle seguro a los pobres, a los verdaderos pobres. Señor, déjame escuchar. A los infelices. ¿Eh? Excelente, no, gracias, gracias, positiva. Haciendo lo que aquí no se ha hecho nunca, en 20 años que duran esa gente ahí. Esa es su opinión. Bien. Claro. Excelente. 809-725-0505, positiva o negativa la visita del presidente Luis Abinadera en la provincia de Duarte. Buenas tardes. Buenas. Se fue. Se fue la llamada. 809-725-0505, bueno, ahí está. Mira, ahí estoy viendo la seguridad del presidente. Bueno, hay que decir, de mi llamadita, vamos a ver si me está llamada, 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Mercedes Berto, de Vista y Valle. Adelante, Mercedes. ¿Cómo tú catalogas la visita del presidente? Claro, pero, claro, bien positiva. Dejo mucha expectativa positiva para el tiempo que tiene y el tiempo que le tocó gobernar. Ay, demasiado bueno. Hay que explorar eso, de positivo. Gracias por tu llamada. Tenemos otra llamadita. 809-725-0505. Positiva o negativa la visita del presidente a la provincia de Duarte. Buenas tardes. Buenas. Atenemos la llamada. Se fue. Se fue. Bueno, la gente se va a... Reiterarles a las personas, pedirle a las personas que llamen que, por favor, le bajen un poquito el volumen de su televisión para que nosotros podamos escuchar lo mejor aquí en el canal. Llamadita. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas. Mercedes Hernández. ¿De dónde? De la organización Piña. De la Piña. Adelante. Positiva, 100%. Ah, mira. Mira, me gusta. De diferentes. Viste el Valle. La Piña. Ey, ey. De todos los... Exacto. Positiva o negativa la visita del presidente a la provincia de Duarte. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos en la línea. Buenas. Buenas, Tocayo. Ey, Roberto Hernández. Roberto. Adelante, Roberto. Mira, lo veo positivo. Déjame decirte, yo no soy de este partido, pero hay que valorar el trabajo y el esfuerzo que está haciendo Luis Abier. Yo vi una encuesta esta mañana que pasaron por los... Y Luis que está muy, muy, pero muy valorado en esta encuesta. Ay, ay. Con un gobierno que está trabajando. Gracias, Roberto Hernández. Déjame, discúlame, Roberto. Sí, sí. Deben, los funcionarios deben apoyarlo. Porque la verdad es que el hombre es lindo y hay que reconocer lo que ha hecho. Es así. Yo no soy de ese partido, pero tampoco puedo ser tan grato. Así es. Gracias, Roberto. Arriba, el equipo azul. 809-725-0505, positiva, negativa, la visita del presidente a la provincia de Duarte. Llame usted y opine y diga lo que usted sintió en el día de ayer y parte de la mañana de hoy. Buenas tardes. El presidente y ese buen hombre que tiene ahí, Olmedo Cabas Romano. No, pero estamos hablando del presidente, no de Olmedo. Pero él dijo que el presidente lo está haciendo bien y al lado de este hombre Olmedo. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Está positivo. Señores, toda la llamada positiva, ¿eh? Como decía Franklin Mirabal, arriba del equipo azul. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Positiva o negativa, la visita del presidente Luis Abinadera a la provincia de Duarte. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿qué nos habla de dónde? Dígame, ¿de dónde nos habla y quién? Vladimir Santos, propietario de los terrenos de Vittel Valle. Yo lo que quiero saber es, ¿qué dijo el presidente? ¿A qué se refirió? A la invasión de los terrenos de San Francisco de Macorís. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, debiste aprovechar la presencia de él. Buscar un escenario y debiste de asistir. Presidente, yo entiendo que el presidente Luis Abinadera escucha, ¿eh? ¿Escucha? Sí, escucha. Estamos llamaditas. Buenas tardes. Positiva o negativa, la presencia del presidente Luis Abinadera. Su nombre, perdón. No es decirle toma aún. ¿Perdón? ¿De dónde y quién nos habla, por favor, mi doñita? Se fue, ¿no? Habló muy rápido. No, no. Yo no entendí nada. Llamadita, 809-725-0505. El nombre de la banderita. ¡Ey, me voy a parar! ¡Ve, yo oí este ruedo! ¡Me voy a parar! De ayer y hoy de revista. Buenas tardes. ¡Habla! Me voy a parar de revista ayer y hoy de revista, de revista ayer y hoy. Paola fue muy positiva porque yo... Pero espérense, mi doña. Mi doña, espérense. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lourdes Mercedes Sol Hernández. ¿Cómo usted ve su pantalla? Esta figura, dame un grosso. Dígame usted. Esa figura, como te dijo Ale anoche, el más lindo de la televisión. ¡Vamos a la pausa, vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Y aquí sí hay diversión.